Saludarlos, gracias por sus comentarios, 5524-9464, y tenemos ya vía telefónica, Fernando Espino Arevalo, él es diputado del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y bueno, pues nos va a platicar acerca de estas conclusiones que dieron ayer en conferencia de prensa Joel Ortega, y por supuesto la situación ante el Metro. Diputado, ¿qué tal, ingeniero? Muy buenas tardes. Estoy para servirte, muchas gracias a ti. Ojalá nos despeje de algunas dudas, ingeniero Fernando Espino Arevalo, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con esta resolución dada por las personas del Metro? No, categóricamente no estamos de acuerdo. Creo que es un dictamen que dan de manera unilateral, un dictamen torcido, un dictamen que lo hacen pues con la finalidad de cubrirse de toda la responsabilidad que tienen en el incidente a través del mismo y de manera unilateral y que emiten a través de un comité de incidentes relevantes compuesto única y exclusivamente por personal de estructura del sistema de transporte colectivo y la participación de los técnicos especializados que son los que saben y que son personal de base. Diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Sárraga. Diputado, hay versiones que comentan que el operador del tren que se impactó estuvo intentando comunicarse para que le cortaran el suministro de corriente eléctrica. ¿Es esto cierto? Sí, desde el momento que él sube la cresta, desde ese momento desesperadamente llama al regulador con la finalidad de que interrumpieran la energía eléctrica. Desafortunadamente no había comunicación con el puesto central de control. Pero déjame decirte que esta falla tenía ya 24 horas y sigue la falla, no se ha recuperado en su totalidad. Y lógicamente que mi compañero regulador pues no lo escuchó, no había comunicación en toda esa zona, que es la zona E, desde el terminal aérea hasta Aragón. Toda esa zona teníamos problemas de comunicación y se siguen teniendo. Y en este tema, ¿por qué si ya hubo un accidente por esta falta de comunicación, por qué Joel Ortega no ha hecho nada al respecto? Pues es lo que nosotros le estamos preguntando. Déjame decirte también que el radio de comunicación de alta frecuencia ya es obsoleto. No tenemos herramientas, no tenemos refacciones sobre todo para darle mantenimiento al mismo. Por lo tanto, falla constantemente y es un riesgo circular en esas condiciones. Ahí en el informe que Joel Ortega presenta y que dice que fueron dos fallas humanas, nos llama mucho la atención que no reparen ni siquiera un párrafo, una línea, en el desafortunado accidente que ya cobró la vida de un trabajador del metro. ¿Qué opina usted de esto? Mira, yo considero que en lugar de dos fallas, él dice que son una falla de dos compañeros trabajadores. Entonces, nosotros decimos que es una sola falla, que es la falla que él comete al omitir el mantenimiento de trenes e instalaciones fijas. Y también la responsabilidad que tuvo en la muerte de mi compañero trabajador, porque ahí tenía a todo su equipo, que son gente de nuevo ingreso, que es gente que ingresó con él quitando a la gente que ya tenía mucha experiencia, capacidad. Y este es el resultado. A ver, perdón que lo interrumpa, diputado. ¿Joel Ortega movió a la gente que tenía toda la experiencia del mundo para atender este tipo de situaciones por colocar gente nueva? Así es. ¿Estas personas nuevas son sindicalizados o son eventuales? No, son gente que trae de estructura, de tiempo, me imagino, de su equipo de trabajo. ¿Pero están preparados para este tipo de...? No, no, mira, tú sabes que en todos los metros del mundo, sin excepción, no se mueve a un solo técnico. Así es. Los técnicos necesitan tiempo para capacitarse, actualizarse. Es una inversión de cualquier institución pública o privada. Y este señor llegó y desmanteló, quitando a los técnicos que salen del servicio, y puso a gente improvisada. Este es el resultado, precisamente, de toda esta problemática. Mira, si nos vamos atrás de lo que es la provocación de este incidente, se genera porque un compañero vio que un objeto volaba y este era una tabla de madera, de triplay. Pues se detiene con la finalidad de no dañar el tren y con la finalidad también de no poner en riesgo a los millones de usuarios. ¿Cuál es la causa de este problema? Pues que contrata a empresas externas para dar mantenimiento. Un mantenimiento que lo debe de dar la gente preparada, la gente que sabe. Y esa gente es los técnicos del metro. Así es. Y diputado... Y ahí se provoca todo. Ahí está el problema. ¿Ya los recibió Miguel Ángel Mancera? ¿A ustedes? No, no escuché la pregunta. ¿Ya los recibió el jefe de gobierno? Ya, ya platicamos esta semana. Tengo una cita también en la próxima semana. Con la finalidad de exponerle toda la problemática integral del sistema de transporte colectivo. También comentarle que todo lo relativo al mantenimiento preventivo y correctivo de trenes e instalaciones fijas, las debe de hacer el que sabe que son los técnicos. Esto en todas las partes del mundo, repito, son los técnicos especializados los que se encargan de estos menesteres. Y en este caso, el director actual quiere imponer a las empresas externas, empresas extranjeras que se llevan todas las divisas, y que esas empresas por separado contratan a nuestros propios técnicos. Yo no lo creo, pues justo cuando es una... Pues es materia de trabajo y nosotros no vamos a permitirlo. Y ahí están las consecuencias de este tipo de accidentes que se dan. ¿Presentarán, presentarán diputados ustedes, una denuncia por todo esto contra Joel Ortega? Porque bueno, ya son varias las agravantes. Omite, como usted nos comenta, el mantenimiento. Pone a gente que no tiene la experiencia en puestos clave. Aparte, el mantenimiento se lo da a empresas externas, que a la vez subcontratan a los trabajadores de su sindicato. Bueno, entonces ya es una crisis esto, ¿no? Es una crisis. Sí, nosotros estamos precisamente viendo esa posibilidad y lo vamos a hacer. Lo tenemos que hacer, estamos obligados. Es una exigencia de todas y todos los compañeros trabajadores. No podemos seguir así. Yo creo que es el momento de que se tome una decisión y que el director del sistema de transporte colectivo pues tome también su responsabilidad si es que quiere seguir al frente de una institución tan importante donde se da un servicio. No es cualquier empresa. Aquí debe de estar la gente más capacitada técnicamente hablando, administrativamente también, con la finalidad de que el metro sea lo que fue hace años. Y además que está en juego la vida tanto de las personas que le dan servicio y de los usuarios. Aquí ya desafortunadamente vimos cómo esto ya cobró lamentablemente una vida. Y bueno, Joel Ortega pareciera que lo persiguen las malas tempestades. Donde quiera que ha estado, ha generado problemas y las acusaciones se parecen mucho que si contrata a sus cuates, que si está haciendo negocio. En fin, ¿qué le podemos decir a este diputado? ¿Algo más que usted quisiera agregar sobre este tema y sobre lo de que ayer pasó, de que 700 personas estaban afuera de la estación Buenavista y no se podían transportar? Pues mira, ayer tuvimos muchos problemas en las diferentes líneas, en la misma línea 5 de 14 trenes. Teníamos funcionando nada más 8 porque a los demás no les funcionaba el parabrisas. Fíjate nada más lo que estoy diciendo, el parabrisas que se ve tan sencillo, pero que es tan importante en caso de lluvia. Tuvimos el problema también acá en Buenavista, tuvimos el problema en Balderas, en Balderas tuvimos un problema de muchas, de muchas horas. Y lo más grave es que los señores usuarios piensan que nosotros somos los responsables del mal servicio que estamos prestando y luego nos agreden física y, pues sí, físicamente a nuestras compañeras y compañeros trabajadores, precisamente porque ellos se desesperan porque no llegan a su destino con prontitud, como se hacía, repito, hace algunos años. Así es. Y manifestarse también que los trabajadores están en la mejor disposición de trabajar con el gobierno del Distrito Federal siempre y cuando se nos apoye con las herramientas y equipo necesario para poder dar mantenimiento tanto a trenes como a instalaciones fijas en beneficio de millones y millones de personas que se transportan a diario. Diputado, pues le agradezco mucho el que nos haya tomado la llamada, estaremos dándole seguimiento muy puntual a este tema y los micrófonos del Punto Crítico están abiertos para cualquier cosa. Muchas gracias, diputado. Yo te agradezco muchísimo, muy amable por el tiempo que me has brindado. El diputado Fernando Espino Arevalo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, total desacuerdo con el dictamen que presentó Oraya Joel Ortega. Teresa Alcántara, qué lástima que el gobierno que tiene Mancera en sus manos sin duda ha quedado grande el traje, mejor en el servicio. Alejandra Gómez, si ya sabemos...